Buenas tardes. Primero quiero pedir permiso para poder leer mi banca abierta y lo quise hacer escrito. Buenas tardes a todos los miembros del Honorable Consejo Deliberante. En primer lugar, quiero agradecer este espacio que me brindan y voy a leer lo que quiero exponer ya que no deseo omitir nada ni utilizar términos ambiguos que me le expresen la idea. Además, dejaré una copia de los puestos a la Presidenta del Cuerpo junto con la documentación respaldatoria de lo que voy a plantear. Hice el pedido de esta banca abierta para solicitar la reglamentación, mediante la norma correspondiente, que prevea que la persona que atiende el servicio de emergencias del 107 y la persona que maneja la ambulancia sean capacitadas para tal fin, con el propósito de lograr que la persona que atiende en lugar de ocasionar un problema a quien se comunica pueda brindar contención y soluciones y que la ambulancia pueda llegar en un tiempo óptimo a cualquier barrio de la ciudad. Me llevan a esta solicitud distintas experiencias poco agradables que he tenido con el servicio de emergencias en el transcurso de este año y que he manifestado en el tiempo y lugar correspondiente a autoridades del Hospital Emilio Rufa de San Pedro, el 3 de marzo del 2023, sin tener respuesta alguna. Además, porque considero que debe ser algo que trascienda en el tiempo y no responda al funcionario de turno ni a ningún espacio político. La carta que leeré a continuación fue entregada en el Polo de Salud la semana anterior y en el día de ayer por mesa de entrada de la Municipalidad de San Pedro, con copia al señor Intendente y a la Directora del Nosocomio, al no recibir respuesta del organismo anteriormente mencionado y de su funcionario adjunto. Al Secretario de Salud del Municipio de San Pedro, señor Pablo Picchioni, de mi mayor consideración por medio de la presente, me dirijo a usted para expresarle mi inquietud basada en distintos acontecimientos que he vivido últimamente con respecto al área que dirige. Paso a detallarle para poder explicar la misma. El día 20 de febrero, entre las 6.05 y las 6.10 de la mañana, llamo al 107 por una emergencia en mi domicilio, calle 71, número 1289, del barrio La Calandria. La persona que me atiende dice mandar inmediatamente la ambulancia. Cinco minutos más tarde me llaman desde un celular para pedirme orientaciones de cómo llegar al lugar. Respondo dando la mayor cantidad de referencias posibles. Pasados otros cinco minutos, me vuelven a llamar. Esta vez no respondo debido a que me encontraba pidiendo ayuda a vecinos y no escucho la llamada. Cerca de las 6.30, llamo con el botón de emergencias médicas de la alarma vecinal al centro de monitoreo. La persona que me atiende me responde que la ambulancia está en camino. Igual respuesta que reciben mi hijo mayor que se había comunicado nuevamente con el 107 y un vecino que había llamado el 911. Pasada las 6.35, mi vecino advierte que la ambulancia estaba dando vueltas en el barrio de enfrente. Cabe aclarar que no hay calles que comuniquen ambos barrios y que al callejón Los Dos Pinos, que es el que llega a la entrada del barrio La Calandria, solo se accede por Lucio Mancilla o Juan Ismael Jiménez. Inmediatamente sale a buscarlos para guiarlos hasta nuestro barrio. Llegan a mi domicilio pasada las 6.40, es decir, 30 minutos o más después de la primera llamada. El viernes 3 de marzo me acerco al hospital de nuestra ciudad para dialogar de lo acontecido con el director del mismo, matiendo a la persona que estaba a cargo, no recuerdo su nombre, ya que no había director en esos días. Le comento lo sucedido, manifiesta no conocer el barrio ni la ubicación, me hace escribir en un libro de actas lo planteado verbalmente, deja mis datos y pronuncia que en el transcurso de ese día el secretario de salud se comunicará conmigo, situación que al día de la fecha aún no sucedió. El pasado 16 de mayo, desde mi trabajo, me veo obligada a llamar nuevamente al servicio de emergencias del 107. Soy docente, secretaria de una institución rural en la actualidad, sabiendo que a muchas personas les cuesta identificar a las escuelas secundarias por su número. Llamo, le digo que soy de la secundaria 10, que funciona con la primaria 18, le paso la dirección, ruta número 191, kilómetro 13, previo al puente de la 9. La persona que me atiende, que por la voz no era la misma que me atendió el 20 de febrero, una era un masculino y el otro una femenina, me pide que sea más específica con la dirección para que la ambulancia pueda llegar. A lo cual, asombrada, le pregunto, ¿en serio me decís que no sabés cómo llegar a la escuela 18? La persona se enoja, me hace otro comentario y me corta la llamada. Por lo que me quedo sin saber las posibilidades de que pudieran llegar al lugar. Por lo expuesto anteriormente, es que traigo la inquietud de poder ubicar en el cargo de telefonista de 107 a una persona idónea, capacitada para atender cualquier llamado de emergencia, pudiendo cumplir con los protocolos, que supongo deben existir, para brindar tranquilidad y asesoramiento a la persona que se comunica. También le solicito que aquellas personas que están encargadas de manejar la ambulancia puedan contar con tiempo de práctica para aprender cómo llegar a cada barrio. Hay muchos barrios nuevos en San Pedro, aunque el mío no lo es. Hay familias viviendo desde hace más de 10 años. Lamentablemente, la aplicación Google Maps no está actualizada con calles, numeración y nombres de los barrios para que pueda ser usada, por lo que la práctica debería ser de manera real, recorriendo los barrios y viendo cómo llegar a cada uno de ellos de la forma más rápida y ágil posible. A su disposición, para colaborar en la mejora de este servicio que se presta a la comunidad y a la espera de una resolución favorable que beneficie a todos los habitantes de la ciudad, saluda atentamente Vanessa Barceló. Entiendo también que para poder completar este pedido, tengo que solicitar que se pueda agilizar en los barrios nuevos de San Pedro el nombramiento, altura y dirección de las calles como la señalización de los mismos y su incorporación en planos provinciales. Para esto es necesaria una actualización de los planos municipales en los registros de catastros de la provincia de Buenos Aires. En el caso particular del barrio donde vivo, La Calandria, esta solicitud viene siendo reclamada desde hace mucho tiempo. El primer reclamo data del 21 de abril del 2014, con recordatorio el 13 de mayo del 2014, 29 de septiembre del 2014, 26 de enero del 2015, 22 de marzo del 2016, 1 de abril del 2016, 20 de marzo del 2017, reclamos realizados por vecinos en forma particular. Ya con la conformación de la comisión de fomento, se realizó el pedido el 10 de septiembre del 2018, 27 de junio del 2019, 18 de septiembre del 2019, 22 de mayo del 2020. Esta también se presentó en la comisión del Honorable Consejo Deliberante. El 27 de mayo del 2020 fue otro de los pedidos. El 8 de junio del 2020 ingresa a la solicitud de aprobación del nombre de las calles del barrio, aprobado por este honorable cuerpo el 11 de junio del mismo año, sin su actualización al día de la fecha en los planos catastrales. El último reclamo que realiza el barrio fue el 9 de junio del 2022. En todos los pedidos se hace referencia a la importancia de la actualización municipal y provincial para evitar lo que en varias oportunidades nos ha ocurrido con la policía y también con la llamada de la ambulancia, que no conocen el barrio ni cómo llegar a él. Interpreto que en iguales condiciones que el barrio La Calandria se encuentran tantos otros como El Escorial, Pago Chisco, Grisas de Paraná, Duraz Nostra, Villa Ester, Los Tilos, Don Balmiro, Barrancas de Ibringol y muchos otros, que se han ido conformando en lo que antes era la periferia de San Pedro y hoy agrandan la ciudad sin señalización clara y precisa. Barrios nuevos con habitantes que pueden requerir estos servicios seguramente. Por todo lo expuesto, apelo al compromiso ciudadano de cada uno de los integrantes de este honorable cuerpo para poder realizar la reglamentación correspondiente que ubique en el lugar de telefonista del servicio de emergencia a alguien idóneo y capacitado para tal fin, que permita al chofer de la ambulancia realizar prácticas que le permitan llegar a cualquier barrio de la forma más rápida y ágil posible, que prevea de la manera más rápida posible el nombramiento, altura y dirección de las nuevas calles y que indique una actualización mensual de los planos municipales y por ende provinciales para que puedan ser incorporados los loteos nuevos aprobados que permitan que estos sean visualizados por cualquier aplicación. Agradecida nuevamente por el espacio, ofreciendo mi ayuda de ser necesaria y convencida de la importancia de que cada habitante de nuestra ciudad pueda acceder al servicio de emergencias y seguridad sin distinción del lugar donde viva. Finalizo mi exposición saludando atentamente a cada uno de ustedes. Yo voy a entregar en mano a la señora Presidenta la documentación de lo que dije, de todo lo que se ha ido pidiendo y le solicito, sí, si puede hacerle llegar copia a los distintos bloques para, bueno, si alguien considera que es necesario tratar este tema y que llegue a un buen fin. Gracias.